¿Qué es? Dime. Estoy grabando. ¿Por qué me pega? No, 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 no. Lamentablemente, la producción no tiene por atrás. No, no. Dime nomás, porque lo guardo para mí, nada más. Dayana, saluda. Sí, acá tengo con alguien de Diana, compañía de la Miss. No, 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 no. No, yo no lo acuerdo. Yo no lo acuerdo. Dayana, saluda. ¡Ah, por Dios! Un saludo para tu público. No, 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 no. Acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No le da risa, no le da risa! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No le da risa, no le da risa! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Uh! ¡Rebata! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No le da risa! ¡No, porque no estudia, no estudia! ¡No estudia, no estudia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!